Bueno, nos encontramos con el doctor Enrique Osorio, el doctor en medicina y cirugía egresado de la Universidad Nacional de Colombia en el año 1980. Es el actual presidente de la Asociación Colombiana de Neurocirugía en el periodo 2015-2017. También es fundador y actual vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Recientemente, el doctor Enrique Osorio fue nombrado como presidente del Comité de Columna de la Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía. Esta es la primera vez que un neurocirujano colombiano recibe este honor por parte de la Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía. Doctor Osorio, mil gracias por recibir a Le Monde Plomatique. Muchas gracias, Libardo, muy complacido. Doctor Osorio, bueno, una primera pregunta, ¿quién es el doctor Enrique Osorio? ¿Cómo se autodefine? ¿Quién es? Pues no, soy una persona inquieta, me ha interesado mucho el conocimiento del funcionamiento del ser humano en varios sentidos, no solo desde el punto de vista médico. Y por eso tal vez la parte principal de nosotros, que es el cerebro, que es donde está el espíritu en realidad, ha sido pues mi interés principal y por eso me he dedicado a la neurocirugía. Y también por eso he querido estudiar filosofía para ver también un poco desde ese otro ángulo esta gran complejidad que llevamos dentro. Y bueno, usted es un científico muy reconocido no solo en Colombia, sino internacionalmente. Pese a los limitantes de un país tercebundista, periférico, ¿cómo es que logra emerger y formarse como científico? Bueno, por una parte, desde mi casa, con mi padre fundamentalmente, que fue un investigador, fue un químico, fue la primera promoción de químicos de la Universidad Nacional de este país en el año de 1941. Y él era una persona muy preocupada por la ciencia y por la cultura. Y eso nos marcó a todos sus hijos. Y ese fue el primer aliento que tuvimos desde muy pequeños. Y luego en la Universidad Nacional tuve la oportunidad de tener unos profesores muy importantes y que estimularon esa semilla que había ya en mí para seguir adelante, para poder alcanzar e ir a otros lugares a aprender nuevas cosas y las cosas más modernas de ese momento, en cada momento. Y ese ha sido mi interés desde entonces. Bueno, otro científico y en el campo también de formación del doctor Osorio, estamos hablando de Ginás. Se refería hace poco sobre los obstáculos para hacer ciencia en Colombia por los sistemas educativos, por que no hay un reconocimiento en las políticas nacionales, como que no hay una conciencia de la importancia de la ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación en Colombia. ¿Qué piensa esa afirmación del doctor Ginás? Pues que tiene toda la razón. Este es un país donde desafortunadamente nuestros políticos a través de la historia nunca han tenido una visión de país a largo plazo. No tenemos políticas de Estado. En ciencia y tecnología es, digamos, como la cenicienta, igual que la educación. Son cosas que parecen que no son importantes. Y son siempre planes a corto plazo, planes que cuando se hacen se quiebran o se terminan mucho antes de lo presupuestado. Viene un ministro y dice que él sí va a solucionar todos los problemas y borra lo que haya podido haberse hecho bien anteriormente. Y estamos empezando cada vez. Entonces no tenemos políticas del Estado y eso me parece que es lo más grave que sucede en este país. Y la ciencia y la tecnología es la cenicienta. Bueno, y personajes como Ginás o como el doctor Osorio, ¿cómo lograron sobreponerse a estos limitantes del país y formarse y ser reconocidos internacionalmente? Pues realmente es un esfuerzo muy individual. Desafortunadamente, pues los colombianos en general somos gente que queremos un mayor conocimiento, somos gente luchadora, somos gente muy trabajadora. Ese es el espíritu del colombiano en general. Pero desafortunadamente, para el aspecto de la ciencia, muchos cerebros están por fuera. Muy poca gente realmente que hoy en día hace investigación básica está en el país. Por ejemplo, el doctor Patarroyo ha hecho un gran esfuerzo y se ha mantenido teniendo uno de los niveles más importantes en el mundo. Él, por ejemplo, ha hecho realmente un desarrollo fundamental que no ha sido bien reconocido incluso aquí en el país, pero que está siendo reconocido internacionalmente, que es la producción de vacunas sintéticas. Es la primera vez y es la primera persona que plantea y que empezó a trabajar con vacunas sintéticas. Aunque su vacuna contra la malaria hasta ahora no había tenido un éxito mayor entre el 30 y el 40 por ciento, los nuevos avances que han sido frenados por otras circunstancias muy increíbles en este país, como que no pueden usarse los micos con los cuales trabaja, que son autus trivirgatus, por una serie de razones de protección a los animales que realmente no tienen asidero, se ha visto frenado, pero personas como que hagan investigación básica aquí son muy pocas porque hay grandes limitaciones financieras. La investigación es algo muy costoso, es algo muy costoso y por eso los gobiernos dicen entonces mejor eso no, mejor tomamos de otras partes, que ellos gasten el dinero en investigar y después nosotros lo compramos. Resulta que eso resulta al final mucho más costoso y impide el desarrollo. No hay ningún país en el mundo que se haya desarrollado sin investigación. Desde luego no podemos, y aquí es otro fenómeno que se presenta, que hay investigadores que quieren realizar investigaciones en múltiples campos, cada uno tiene un interés y eso es natural, pero somos un país pequeño, somos un país con pocos recursos, pero no hay unas líneas de investigación que debería apoyar el gobierno como básicas que serían los referentes para el desarrollo, que es lo que hacen los países para desarrollarse. Aquí es el desorden, nosotros somos gente desordenada, aquí es haga lo que quiera, haga lo que pueda, este es un país libre decimos, es un país libre, esto es un desorden, eso no es ninguna libertad y eso nos ha llevado a que permanezcamos en el atraso. Aún así, por todo ese espíritu que hay en este país de la gente de salir adelante, de impulsar el desarrollo y todo eso, aún así trabajamos y podemos llegar a puntos de excelencia y todo en algunas áreas, pero realmente nos falta mucho para tener una solidez a largo plazo. Bueno, el doctor Osorio ha estudiado en Estados Unidos, en Francia, Alemania, ¿puede uno decir que en su formación científica el apoyo lo ha recibido más exterior, de universidades extranjeras que el propio país? Sí, realmente, pues para ir a la Universidad de Harvard tuve el apoyo de una beca con la Fundación Fulbright y para Alemania con la DAAD, ya en Francia fue algo más personal, pero siempre ha sido fundamentalmente con el apoyo personal y con el apoyo en la universidad donde trabajaba, yo he sido profesor universitario toda la vida hasta ahora, trabajé 16 años en la Universidad Javeriana, me daban un permiso, pero pues eso era lo único, pero pues no hay un apoyo realmente sólido para que la gente pueda desarrollarse. Bueno, el doctor Osorio es el fundador y actual vicepresidente de la Academia de Historia de la Medicina en Colombia. ¿Cómo sintetizaría esa historia de la medicina? ¿Cuál es la particularidad y por qué es como de los campos más maduros en el desarrollo científico en Colombia y que merece un reconocimiento internacional, tal como ustedes lo nombran hoy en un organismo muy importante en su formación? Pues la medicina colombiana, por lo mismo que hemos hablado, siempre hay gente que ha logrado ir y formarse en los países que están en ese momento en la parte alta del desarrollo de la medicina, en los principios del siglo pasado y fundamentalmente se formaban en Francia a principios del siglo. Después de la mitad del siglo XX ya toda la gran influencia francesa pasó a un segundo plano por el desarrollo fundamental de Norteamérica y esa influencia norteamericana nos llegó y entonces muchas personas se entrenaban allá y recibían esa influencia y venían aquí y con mucho esfuerzo pues se iban adaptando las nuevas tecnologías y es lo que hemos venido haciendo durante prácticamente más de un siglo. Pero siempre desafortunadamente, como decía Julio Flores, todo nos llega tarde hasta la muerte. En su artículo 65 establece que el Ministerio de Salud y Protección Social dentro del marco de esta ley estatutaria 1751 definirá la política de atención integral en salud. Ese concepto de integralidad, ¿en qué consiste? ¿Tú crees que pueda realmente lograrse? Ese concepto de integralidad es el que precisamente me refería anteriormente que trae la ley estatutaria que es precisamente desde la prevención hasta la rehabilitación y el tratamiento de las secuelas que pueda dejar una enfermedad. Entonces eso es un manejo integral. En general, aquí en este país, antes de la ley 100, existían mal que bien en las secretarías de salud con el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, estudios epidemiológicos, seguimientos para prevención. Desafortunadamente cuando llegó la ley 100 eso se acabó. Se acabaron los hospitales universitarios públicos y eso realmente representó, desde ese punto de vista, un atraso, aunque aumentó la cobertura de la población. Entonces, esta nueva norma, esta ley que dicta, que ya es ley de la República, obliga a que tengamos ahora nuevamente, y de manera más integral que incluso lo que había antes de la ley 100, a que se haga realmente un manejo integral del problema de salud. Esperamos que el gobierno pueda diseñar las políticas para que eso realmente sea posible. En el año 93 pues entró todo ese proceso neoliberal de privatización y el tema de la salud, con Juan Luis Londoño en su momento que lideró desde FEDESARROYO y después como Ministro de Salud, entender que el problema de la salud era un problema de gerencia, de eficiencia, de eficacia. Actualmente el Ministro de Salud es un economista, ¿eso no da malos señales o no? Pues en parte, yo recuerdo muy bien para el año 92, yo estaba de asistente del director del Instituto Nacional de Salud y teníamos reuniones con el ministro porque él era el que presidía la junta directiva del instituto. Y tuvimos la oportunidad de comentarle y de decirle claramente, ministro, es que usted no puede hacer esta reforma sin contar con los médicos, porque usted está haciendo, yo se lo dije un día y eso lo molestó muchísimo, usted está haciendo una reforma con datos del computador, pero la vivencia diaria con el paciente aquí en Bogotá, en el Amazonas, en el Guaviare, la tenemos los médicos y usted no ha contado con los médicos. Y eso no puede funcionar así. Es que para el año 2000 tendremos cubierto el 100% de la población y tendremos tal, y pues hemos visto lo que ha pasado con la ley 100 en estos 20 años, que ni se ha cubierto todavía esa población al año 2015 y además que la calidad se bajó y que la prevención y todo eso se descuidó ostensiblemente y que tiene unas falencias bien importantes. Entonces, es lo que vamos a ver si eso puede corregirse de mejor manera con esta ley y desde luego que aún, aún falta mucho por corregir más que esta ley. Y con ministro economista. Y con ministro economista. Yo creo que ese problema es que, como le vuelvo a decir, los economistas tienen una visión solamente de los cálculos del dinero, de lo que se gasta, cuánto vale, cuánto vale este procedimiento, cuántos podemos atender y cómo repartir eso de la mejor forma. Entonces, los economistas tienen un rol importante, pero los médicos, en parte los médicos tuvimos culpa porque no teníamos la gente preparada también desde el punto de vista económico y financiero, pero hoy en día ya tenemos médicos que han hecho especializaciones en finanzas, en economía, en todo este manejo administrativo y que son la gente natural que debería realmente estar en esos cargos porque al solo economista le falta la visión realmente del médico que tiene una visión directa sobre la realidad del ejercicio de la medicina. Bueno, dos últimas preguntas. Una en el campo de la educación en general y otra es esa relación de la ciencia con duras, como llamaríamos, y lo que serían las ciencias sociales y humanas. Ahorita creo que hay un consenso sobre la crisis por la cual pasa la educación terciaria o, mal llamada, superior. ¿Qué piensa el doctor Osorio de la educación en Colombia? Y sobre todo de la educación superior. Sí, yo pienso que realmente la educación se ha, por decirlo de alguna manera, estancado. No ha evolucionado tal como los tiempos lo ameritan. De hecho, es que hoy somos testigos de que todos los conocimientos que tenemos en la actualidad, hoy en día, que tiene la humanidad, se han desarrollado en los últimos 60 años. Más del 50% de todos nuestros conocimientos. Imagínese usted, y que la mayoría de esas personas que han desarrollado ese conocimiento aún están vivos. Eso es una cosa increíble. Porque es que antes hablábamos de Copérnico y de Einstein y tal, pero es que hoy en día están vivos los que han producido más de la mitad del conocimiento de lo que sabe hoy la humanidad. Y la educación en nuestro país se ha quedado lenta, corta. Seguimos dando la misma educación que hace 30, que hace 40 años con mínimas modificaciones en general. Hay áreas y hay algunas universidades en ciertos aspectos que han promocionado un desarrollo más adecuado a las circunstancias y siguiendo un poco más todo el desarrollo científico que hay en el mundo. Pero yo creo que sí, este país tiene que tener una reforma educativa desde la primaria hasta la universitaria en forma importante. Porque de resto no vamos a poder competir en este mundo ni vamos a poder desarrollarnos. Y como vuelvo a decirle, la única posibilidad de desarrollo está en la investigación que realiza el propio país. Y bueno, porque es un país donde el número de egresados supera ampliamente el campo de ciencias más sociales, blandas, la formación realmente de investigadores es poco. Conciencia solamente reconoce como unos 8.500 investigadores. ¿A qué se ve? ¿Y por qué hay un déficit tan importante según los estudios de médicos, sobre todo médicos especializados en un país con tantos problemas de desempleo? ¿No hay médicos? No, no, médicos sí hay. Médicos hay y hay especialidades que tienen, algunas especialidades tienen un número suficiente y otras tienen incluso más de los que se necesitan. Es que lo que ocurre es que este país en todos los sentidos es un desorden porque primero no sabemos cuántos especialistas se requieren en cada área de aquí a los próximos 20 años. Eso en Europa y en todos los países se tiene claramente definido cuánto se necesita. Y entonces para que esas personas puedan llegar a esas especialidades y puedan llenar esas plazas existe una infraestructura en hospitales donde se pueden entrenar en sitios adecuadamente. En cambio, aquí es somos un país libre, hagan lo que quieran. ¿Usted quiere ser especialista en el dedo meñique de la mano izquierda? Pues hágale, hágale. ¿Y a cuántos va a atender? No importa, hágale. Y en cambio, por ejemplo, faltan áreas como la anestesiología donde faltan anestesiólogos. Pero entonces acabaron con los hospitales universitarios importantes. La formación hoy en día de los especialistas de las, por ejemplo, en mi área en neurocirugía, existen varios programas que deberían cerrarse porque no llenan las requerimientos técnicos de una neurocirugía básica y buena. Pero no pasa nada porque es hágase como pueda. Entonces ¿Y a qué se dio ese cierre de hospitales universitarios? ¿Y por qué pueden probar la administración actual de Bogotá querido abrir el San Juan de Dios? Petro dice que son problemas políticos por los cuales no le dejan abrir. ¿Qué pasa con los hospitales? Pues lo que pasó con los hospitales universitarios es que pues la ley 100 entregó a empresas privadas todo el dinero de la salud y lo que daba para hospitales públicos que tenían varios de ellos problemas financieros a veces por mal manejo y porque no se sabían manejar pero que se podrían haber corregido con buenos administradores etcétera sin embargo la opción fue que como esa plata se terminó entonces los hospitales públicos fueron desapareciendo por falta de insumos por falta de dinero simplemente entonces se acabaron en todo el país es que fíjese que todos los hospitales públicos casi que no hay un hospital todavía importante imagínense el hospital San Juan de Dios de más de 450 años de existencia el más antiguo del país el más importante fue uno de los más importantes en América Latina fue cerrado y a nadie le importó eso no sucede en un país decente eso es como si fuéramos a cerrar la salpetría en París eso nunca sucedería eso no lo dejarían pero aquí todo puede suceder pero es por esa razón esta ley estatutaria la que se acaba de aprobar este año lo que plantea el doctor Osorio tú crees que el sector privado se va a dejar quitar tan buen negocio que es la salud para el sector pues hasta ahora no se lo ha dejado quitar y con esta ley tampoco porque no cambian digamos cambian algunas cosas pero pero aún persiste ese modelo cerramos con un poco esa relación de aparte de usted ser un gran científico reconocido de gustarle la historia la filosofía que es otro campo de su interés en esos últimos 60 años que tú dices que ha revolucionado totalmente el conocimiento en el mundo lo que uno mira es que hay muchos aportes de disciplinas como la neurociencia la genética conductual la biología evolucionista y que realmente los filósofos no le han podido seguir totalmente el ritmo de este desarrollo de las ciencias duras ¿cuál es la comprensión que tienen actualmente sobre el ser humano y la especie humana de estas nuevas ciencias? Pues realmente pues la filosofía yo creo que tú que eres filósofo sabes mejor que yo surgió para buscar explicar tantas incógnitas que ha tenido el hombre desde explicarlo incluso todo de desde toda la cosmología y realmente todo eso pero la ciencia ha venido digamos que quitándole el terreno a la filosofía porque ha venido demostrando con su método con su método científico cómo es que funciona la naturaleza cómo es que nos asentamos en la naturaleza pero por otra parte yo creo que la filosofía no 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 desaparece ni va a desaparecer porque tiene un lugar pero que no es ese total de 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 comprenderlo todo sino en una parte yo creo que en relación con lo que como 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 seres conscientes como seres racionales que somos dentro de la naturaleza que somos hasta ahora los únicos encontrados o los únicos a los cuales nos hemos encontrado esa interrelación durante toda nuestra historia durante nuestra evolución esa interacción cultural nos ha hecho desarrollar factores éticos factores de tipo social muy importantes donde la filosofía creo que tiene un rol y un papel muy importante y que no puede aislarse solamente pues no puede descartarse y solo puede explicarse todo con la ciencia pero digamos estos desarrollos de la ciencia como ha transformado la mirada sobre el ser humano y sobre el futuro de esta humanidad pues la ha transformado muchísimo primero en razón de explicarnos que realmente somos parte apenas de un universo de un universo natural y que dentro de eso pues hemos la ciencia lo que ha quitado es los dioses que explicaban anteriormente lo que no se podía explicar hoy en día no necesitamos a los dioses para explicarnos por qué estamos aquí y por qué vivimos de esta manera por qué funcionamos de esta manera entonces eso la ciencia sí ha venido develando eso con absoluta claridad cada vez tenemos más y más conocimiento de cómo ha sido el desarrollo de todo el universo y de nosotros como seres humanos pero como le vuelvo a decir ya ese interactuar cultural entre los hombres y social hace que tengamos unos aspectos por la misma racionalidad que tenemos que buscarle digamos no otras explicaciones sino más bien buscarle tenemos que en su en su desarrollo tener esa otra mano esa otra otra mirada diferente que nos ayude a no sólo a comprender sino a a convivir y a pues a tener una mejor una mejor sí comprensión de nosotros mismos bueno bueno esta es una especie que en la evolución de la naturaleza relativamente de reciente aparición en todo lo que es la historia del universo y de la tierra misma y hoy hay alertas de que es una especie que ha sometido a un estrés su medio natural y hay riesgos por por todas las condiciones no solamente políticas sociales sino el impacto ambiental de que es una especie que igualmente podría desaparecer como muchas otras que han emergido desaparecido y casi que historiadores desde el campo del psicoanálisis como Jung alertan que la única posibilidad que tiene el ser humano es la conciencia pero es curioso que ahí hay una paradoja la conciencia se vuelve el fin pero es el medio para desarrollar la conciencia es fin y medio el doctor Osorio ha estado investigando todo este tema de relación del cerebro la mente y la conciencia humana entonces quisiera como que más allá de la razón que es la que ha hecho mucho énfasis usted que caracteriza al ser humano y creo que psicoanalistas como Freud dijeron bueno eso de que sea un ser racional 100% es dudoso y hay un nuevo paradigma que es más el de la conciencia como un ser holístico integral que involucra sus sentimientos que es cuerpo que nos puede decir sobre el avance en la investigación sobre la conciencia y es esperanzador el futuro de la especie humana o como lo mire bueno yo desde desde mi desde mi punto de vista veo que la razón nos ha llevado y el conocimiento y la nos ha llevado un conocimiento a un increíble como he mencionado en los últimos 60 años pero sin embargo la parte biológica fundamental que llevamos dentro de seres violentos es que somos seres violentos nos lleva al borde de la destrucción y entre más conocimiento tenemos más posibilidades de destruirnos tenemos armas nucleares que pueden destruir muchas veces hoy en día este hábitat que tenemos hasta hoy no hemos logrado la razón la conciencia y la conciencia que tenemos hoy en día de que tenemos que sobrevivir como especie incluso no ha logrado eso contener esos seres esa 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 ese 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 digamos esa esa fuerza natural que viene por dentro que nos que nos que nos mantiene en esta situación en el mundo entero y tan terrible tengo la esperanza que el hombre finalmente teniendo todo el conocimiento que hay sabiendo que estamos destruyendo nuestro planeta y que la única posibilidad es que realmente si no ponemos atención a eso y si no cambiamos las políticas de las grandes potencias que son las que en cada momento van dominando la tierra y van haciendo que sus políticas puedan arrasar con países enteros puedan mantener en la miseria a otros tantos y y no permitan su desarrollo eso hasta que eso no cambie la posibilidad de destrucción va a ser muy grande ahora como uno de los problemas es ya en la biología es como entender la conciencia humana como como una de las cosas que no se ha podido es realmente entender como todo la estructura físico química que es finalmente atómica y eléctrica que funciona en nuestro organismo en nuestro cerebro como toda esa función se transforma en ideas en pensamientos eso es un tema muy apasionante y que pues no está resuelto ni mucho menos pero que estoy seguro que la ciencia va a ir dilucidando poco a poco ya hay avances de cómo es que ciertas cosas se producen cómo se producen los pensamientos el desarrollo de la música de otra serie de de actuar del ser humano pero ese es un problema pues aún que todavía queda mucho por dilucidar en sus militancias políticas y comprometidas usted hizo parte de los comités de lucha contra las guerras nucleares ya realmente desapareció ese riesgo de destrucción de la humanidad o no? pues no ha desaparecido lo que pasa es que sí pertenecía a una organización que se llama la Organización de Médicos Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear y esta organización que fue creada por dos grandes cardiólogos uno estadounidense y otro ruso en ese entonces lograron esta organización logró que realmente hubiera un acuerdo el doctor Eugenie Chasov que era el copresidente por la Unión Soviética fue ministro después de salud de Gorbachev y el profesor Bernal Laun de la Universidad de Harvard que era el otro copresidente también tenía dentro de sus pacientes importantes dirigentes en los Estados Unidos y además pues con la presión de esta organización y otras desde luego no fue la única pues la Guerra Fría terminó y se detuvo la carrera armamentista y por eso esta organización desapareció sin embargo incluso esta organización recibió el premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para contener las armas nucleares y el fin de la Guerra Fría sin embargo pues hoy en día ustedes son somos testigos pues que guerras hay por todo el planeta y se siguen armando todos los países ahora vimos recientemente la noticia que el Japón también otra vez está produciendo armas y bueno en todo el mundo se sigue armando más de lo que ya hay que ya con eso destruiríamos todo y es una cosa sumamente desafortunada bueno para finalizar del país la apuesta de este plan nacional de desarrollo del gobierno del congreso que aprobó su plan de desarrollo es hacer de Colombia un país más equitativo paz y uno de los más educados en América Latina que consideraciones le merece si es viable ese propósito pues ese es un propósito muy lindo muy bonito pero que tal como vemos las circunstancias actuales desafortunadamente yo soy pesimista de que eso se pueda cumplir tal como funcionan las cosas en este país y tal como nuestros políticos actúan y que todavía no podemos controlarlos para que para que ojalá cumplieran eso eso sería pues la panacea pero dudo mucho que eso podamos lograrlo de aquí a esa fecha incluso 2018 imagínese eso es mañana ¿qué se requeriría? pues eso sí se requeriría primero mucho más tiempo para cambiar todas estas costumbres se requeriría como decía en algún momento antes se requeriría terminar la violencia es decir mientras haya todo este problema de la no tanto de la producción sino del consumo y de la ilegalidad del consumo de las drogas ilícitas pues vamos a seguir en violencia vamos a seguir y mientras existan tanta inequidad como sigue existiendo en este país pues todos esos propósitos tan bellos seguramente no los vamos a tener Bueno doctor Osorio como reconocido científico en el campo de la neurociencia ¿cuál es el estado de desarrollo de la neurociencia? ¿por qué es tan importante? ¿y qué futuros desarrollos se ven en este campo del saber? Bueno las neurociencias pues son realmente un área sumamente grande que tiene que ver no solamente con el funcionamiento digamos desde el punto de vista únicamente del cerebro como tal sino su interrelación con todos los otros sistemas como el sistema inmunológico etcétera entonces por eso tenemos se está trabajando mucho en resolver enfermedades que hoy que todavía no se resuelven enfermedades degenerativas como la esclerosis lateral amiotrófico el Parkinson en fin una serie de enfermedades que no hay cura hasta el momento se está trabajando mucho en poder determinar digamos estructuras moleculares donde poder actuar por ejemplo en el caso del Alzheimer que se produce una proteína anómala que lleva a causar la degeneración de ciertas neuronas y por lo tanto se produce el Alzheimer entonces se está buscando cómo lograr bloquear esa formación de esas estructuras proteicas en ciertos puntos y por otra parte se está trabajando mucho con células madre porque hay varias enfermedades como el Parkinson como la esclerosis lateral amiotrófica donde se atrofian se dañan ciertos grupos neuronales o en el trauma que se dañan áreas del cerebro o áreas de la médula espinal y esa parte del desarrollo de todas las células madre va a tener un futuro a mediano plazo muy importante para resolver estos problemas entonces se está trabajando desde varios campos desde el campo de la física y de la química a nivel molecular y por otra parte también con la parte biológica de las células madre y de otra parte digamos fundamentalmente eso en el tema del Alzheimer científico GINA ha avanzado bastante digamos de la cura o de conocimiento pero eso quiere decir que toda esta investigación requiere hacerse en laboratorios universidades están aquí en Colombia es muy difícil pues vea usted que claro ahí se necesita una infraestructura muy importante de laboratorio por un lado pero por ejemplo aquí se está haciendo una investigación en Alzheimer que me pregunta usted muy importante hay un colega amigo mío que conocí en Harvard y lo traje aquí por primera vez que se llama el profesor Kenneth Kosick entonces profesor de la Universidad de Harvard hoy en día director del Instituto de Neurociencias de la Universidad de California en de la Universidad de California en Santa Bárbara y él vino aquí y se ha contactado y ha empezado a trabajar en Antioquia en Antioquia con el un neurólogo muy importante y porque aquí en un pueblo de Antioquia se ha detectado la mayor cantidad de Alzheimer familiar en el mundo es un núcleo muy cerrado que han endogámico y que han desarrollado Alzheimer familiar una gran cantidad y entonces han venido estudiando estas familias desde hace ya varios años y tienen un trabajo conjunto entre la Universidad de Antioquia y este instituto en los Estados Unidos y están como le decía antes están buscando en dos puntos de la formación de la proteína anómala bloquearlo y entonces están desarrollando todo un trabajo desde hace varios años el problema es que eso no se resuelve de la noche a la mañana y es muy complejo pero que tiene muchas posibilidades de ser una 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 de representar una solución a este problema entonces hay como le digo aquí grupos de investigación en el país que con mucho esfuerzo y muchos también aliados con institutos en el exterior que están desarrollando trabajos importantes en varias áreas dos preguntas personales para terminar ¿cuál es el libro que más quieres y que has leído en tu vida? bueno sé que habrá muchos pero bueno son varios pero pero a mí me marcó mucho mucho crimen y castigo de Dostoyevsky ¿y una frase o máxima que defina al doctor Osorio o que te guste mucho ¿cuál podrías recordar? no un ser sencillo luchador y con deseos de conocer más cada vez nuestro nuestro funcionamiento y nuestro y nuestro nuestro andar por este mundo muchísimas gracias doctor Osorio a usted muy amable muchas gracias muy amable